¿Qué tal chicos? El objetivo de este video es realizar un reporte que posiblemente les ayude en la resolución de sus actividades de la práctica final. Si bien recordamos de prácticas anteriores, en específico de la práctica 2.2, generamos el modelo para controlar la información acerca de los pedidos que hacen nuestros clientes a sus proveedores y para los cuales nos solicitan apoyo respecto a cómo ir realizando sus procesos de importación. Nosotros, como empresa ficticia, les apoyamos siguiendo todo este proceso de exportación del país de origen e importación a nuestro país a través de una base de datos. A continuación, vamos a generar un reporte que me muestre qué pedidos ha realizado un cliente, de dónde salen, a dónde llegan y además las incidencias que han ocurrido durante las diferentes etapas del ciclo de exportación. Entonces, vamos a realizar la primera parte, que es ver qué clientes han realizado pedidos. Es decir, vamos a generar un reporte sencillo en donde mostremos a cada cliente y los pedidos que cada cliente va generando. Yo ya tengo mi conexión a la base de datos establecida, entonces puedo observar que ya se encuentran las tablas creadas e incluso ya tienen información. Tengo todas las tablas planteadas en mi modelo relacional. Entonces, ahora necesito la información para saber qué clientes han realizado sus pedidos. Vamos a comenzar de la forma más básica. Yo voy a obtener todas las columnas de la tabla cliente. Entonces, aquí tengo ahora a todos mis clientes. El número de cliente, que es la llave primaria, el nombre comercial y el nombre legal. Y voy a unir la tabla de clientes con la tabla de pedidos. Yo veo que tengo mi tabla pedido y está vinculado con la tabla de clientes. Entonces, a partir de la llave primaria, que es mi número de cliente, sigue el camino hasta el pedido, donde igual la llave foránea es el número de cliente. Voy a hacer un inner join. No me interesan clientes que no tengan pedidos. Necesito la intersección entre los clientes y los pedidos. Entonces, voy a unir contra el pedido. La columna que voy a utilizar para unir estas dos tablas es el número de cliente. Listo. Ahora tengo mi cliente, el nombre comercial, el nombre legal, el número de pedido, perdón, el ID del pedido, el número de pedido que generó, qué incoterm se utilizó, el número de cliente, el número de proveedor, de dónde sale y a dónde llega. Pero, como estas son direcciones, solo tengo el ID de cada una de las direcciones. Pero, finalmente tengo el nombre del cliente y el número de pedido. Ahora, yo quiero saber por qué etapas del ciclo de exportación ya ha pasado este pedido. O un pedido en específico. Cada pedido es también diferente. Y entonces, para conocer las etapas, yo veo que tengo la tabla de etapas. Para llegar desde pedidos hasta etapas, tengo que unir contra el ciclo de exportación y el ciclo de exportación con las etapas. Entonces, voy a unir contra el ciclo de exportación. Y voy a unir contra las etapas. ¿Cuáles son las columnas del criterio? Para unir contra el ciclo de exportación, yo tengo el ID del pedido. Entonces, va a ser pedido punto ID de pedido igual a mi ciclo de exportación punto ID de pedido. Para unir con las etapas, yo tengo la etapa y en cada etapa tengo el ID del ciclo al que pertenece. Entonces, voy a tener el ciclo de exportación punto ID de ciclo igual a la etapa punto ID de ciclo. Al ejecutar, vamos a obtener el siguiente resultado. Ahora sí, yo tengo cada pedido todos estos registros quedaría desde aquí. Oh, oh, oh. Desde aquí. Todos estos registros corresponden al mismo pedido. Es el mismo cliente, el mismo número de pedido. Están las columnas del ciclo y posteriormente las de la etapa. Tengo la etapa cero que es embalaje y verificación. Tengo la carga, el transporte en el país de origen, los trámites, en qué fecha se hacen los trámites de exportación, se carga a bordo para llevar, para, se carga a transporte principal, se realiza el transporte principal, se hace la descarga del buque, los trámites de importación, el transporte local en país destino y la descarga en el almacén de destino. La fecha en que se preveía hacerlo y la fecha en la que se hizo realmente. Y así tengo la información de todos los pedidos. Si yo quiero saber acerca de un pedido en específico, puedo utilizar la cláusula WHERE. una vez que tengo las etapas, ya uní hasta la sección de las etapas. Para conocer las incidencias, yo voy a unir contra las incidencias. pero resulta que no todas las etapas presentan incidencias. Pueden existir etapas que sean realizadas sin ninguna incidencia. como yo quiero seguir obteniendo todas las etapas de cada pedido, sólo la incidencia es como opcional. Es decir, puede que una etapa tenga incidencia o puede que no. Por lo tanto, en este caso, ya no voy a usar un inner join. Ahora, voy a utilizar un left join. Todas las columnas de la tabla de la izquierda y sólo las columnas que tengan su correspondiente valor de la tabla derecha. Entonces, vamos a hacer el left join contra la incidencia y la columna que tienen uniéndola o estableciendo la relación es la columna id de etapa. Entonces, tengo mi tabla etapa punto id de etapa igual a incidencia punto id de la etapa a la que corresponde. ejecutamos y listo. Una vez que termina de hacerse toda la operación de intersecciones y unión por la izquierda, podemos observar que, por ejemplo, en el primer pedido, sigo teniendo las nueve etapas y en ninguna etapa ocurrieron incidencias. sin embargo, en el siguiente pedido que se muestra, yo tengo mis nueve etapas, pero la primera etapa sí tuvo una incidencia y es una incidencia menor. Las demás etapas no presentaron ninguna incidencia y así podemos ver todos los pedidos y las incidencias que pudieron haber ocurrido. Ahora, lo que sigue es refinar este modelo o estos resultados para que sólo me muestre las columnas que necesito. Ya no quiero que me muestre todos los datos. Entonces, simplemente en el select voy a indicar qué datos me interesa ver. En este caso, de la información del cliente, quizás me interese conocer el número de cliente, el nombre comercial, del pedido, que son todas estas columnas, me interesaría conocer el número de pedido y el incoterm bajo el cual se realiza este pedido. Después tengo la unión con el ciclo, el ciclo tiene estas dos columnas, no me interesa mostrar en este momento ninguna y de las etapas tengo estas columnas, el ID de la etapa, el número de etapa, el nombre, la fecha prevista y la fecha real. Entonces, quizás a mí solo me interesa conocer el número de la etapa y el nombre. Posteriormente de la incidencia solo me interesaría saber si ocurrió o no alguna incidencia y de qué tipo. Por ejemplo, en este caso la incidencia menor y es la columna tipo. En este caso voy a obtener un error al ejecutar. Este error deriva de que el número de cliente es ambiguo. Significa que está presente en dos o más de las tablas que estoy utilizando en mi query. Por lo tanto debo ser más específico y decir si voy a mostrar el número de cliente desde qué tabla lo voy a traer. En este caso tengo el número de cliente tanto en la tabla cliente como en la tabla de pedidos. Voy a mostrar el número de cliente de la tabla cliente. Cuando hacemos operaciones con varias tablas es conveniente indicar el nombre de la tabla punto y el nombre del campo para ser más específicos. Entonces de la tabla cliente quiero el número de cliente el nombre comercial después de la tabla de pedidos yo quiero el número de pedido y quiero el incoterm luego de la etapa de cada pedido quiero el número y el nombre de la etapa posteriormente de cada etapa de cada incidencia quiero que me indique el tipo de incidencia que ocurre y listo ahora sí yo puedo revisar solo las columnas que necesito tener tengo que para MCRC abogados tienen este pedido pasa por estas etapas pero en ninguna etapa tiene incidencias por ello el valor es nulo posteriormente puedo ver otro pedido también para MRC abogados en donde tuvieron la incidencia que comentábamos hace un momento en la etapa de embalaje tenemos este otro pedido con una incidencia en la etapa de carga etcétera entonces sobre esta instrucción también podemos nosotros utilizar las cláusulas where group by junto con algunas funciones de agregado como mean count average max etcétera dependiendo de cada reporte puede variar la complejidad en este caso estamos uniendo una dos tres cuatro y cinco tablas pongan atención respecto a que no siempre todas las uniones entre tablas deben ser del mismo tipo en este caso tenemos algunos algunas con inner join y otra con left join espero les sirva este video para la realización de su práctica final nos vemos